Yo quiero divorcio ya, no me cuentes tu vida, yo me quiero divorciar de ti, no te aguanto Vaya, no estaros miro tío, que sorpresa, vamos pa'lante ¿Nos pegamos con esto? Bien, intento Hostia, no, eh Tiene pinta que con el escudazo ese, en el momento que te meta un golpe, estás en el lobby Aquí no tienes Vector No, no le puedo pegar Uy, el torpo Mini huevo Mini huevo No, empezamos ya Hostia, por un momento iba a decir me he sugeado Hola, ahora no hacemos predictio, ¿no? Vamos a empezar Estruja el pájaro para que cante Buah, a mí tirarme el pájaro se da ¿Truja el pájaro? Es un grito al gino Ah, vale Estruja el pájaro Estrujalo bien All righty. Ahora que la descripción destoja el pájaro para que cante… Es un poco creepy. W. Ah, ese, eh. Estoy con el… Con el mando. ¡Me he liao, me he liao! ¡Ojo, vaya palita te dao! No, me he liao al final. Y si falla, te resta, tío, su puta madre. Mierda. Es que… La verdad, ese miniguego no me ha gustado más. Son demasiadas horas aquí, tal giro. A ver, tengo una curiosidad. Si el ardiente está ahí… ¡Uh, adorpo, adorpo! ¿Mini juego o no minijuegos? Súbete, súbete, súbete. Ven aquí. ¿Dónde, dónde? No se ve, sí. Por ahí, por una rampa, mira ahí. Vale, vale. Es tarde para que diga… ¡Qué bonito es el juego! Buah. A ver… ¿Quién apunta…? A ver, ¿quién la mete mejor? ¡Oh! 120. ¡Empate! ¡No, yo estoy tocando a los 500! No, 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 o sea, es donde cabe el muñeco. Joder, tío, lo he intentado. ¿Otro más? Vale. Está más guapo esto que… Que el minibuado le estruja el pajar. Yo estoy vago. Me subo al tren. Es que chas, es guapísimo esto, tío. El juego es una pasada. ¡Olé! Todos los juegos hemos hecho bullseye. Mira, me he despegado. ¿Y esto? Es un tío lefao. ¡Untia! ¿Qué es esto? ¿La maquinita? Ah, debe ser punche los globos. Venga, empújalo. Yo, la segunda vez que lo pego a una pared, al pobre. Me estoy sintiendo culpable. Sácalo ya. ¡Abojo! Tío. ¡No, no, no, no! ¡Otia! Esta tarta es la polla. ¡No, ya me ha roto la polla! ¡Alo, el foo! ¡Vamos, tarta, boludo! ¡Tartita, maricones! Lucha, ¿cómo sacamos al pobre…? A este no lo podemos sacar de aquí, ¿no? No tiene pinta. Vale, vale. Va en triángulo, vale. Yo ahí estoy currándome, haciendo una tula de… En el pinche pastel y me lo jodes todo, tío. Lucha, pero… Está guapísimo. Tiene el castillo… De Play Doh. ¡Ay! ¡No! Por mirar al chat. Y yo por… Y yo por… Por gilipollas. Tampoco hay que buscar otras cosas. A ver. No, no te has endactado el folatarto en la pija. Mira, hay una mochilita de la elefanta. Sí, claro. ¿Qué es el cuyo? ¡Niaaaam! ¡Eso petardos! ¿Qué sento yo? ¿Es valenciana la niña ahora o qué? Coño, la pizza. Qué padre. Pero… Ah, soy el pig. Qué pintura. ¿Dónde coño estás? ¡Fuki! Dime que me puedo mojar aquí ese. Quiero hacer una churra. Alguna interacción… que vive la piña debajo del mar Adolfo, vuélvete al agua puta no lo puedo hacer, Serpi tremendo tulín ay, tul azul la verdad es que el juego tiene una cantidad de detalles miren esa tulá ah, que nos podemos alul tremenda tulita baneaos ahora te hablas loco vaya mierda vaya mierda de chorrito yo he pintado en el papel yo en verdad no he pensado mucho eh, que se limpia adolfo te limpia no, 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 mira que he echado, que puedes que lo que dibujas lo puedes echar ahí espera, espera, espera y si lo metes aquí wait, wait, wait nooo man, he hecho pa fe tú no te metas, que tú eres de cartón piedra ah, mira los de atrás no, 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 no seguimos, ¿no? o que que nos queda todavía es que seguro que hay gente que ha hecho yo seguro que hay gente que ha hecho esto te lo ha de guapo pero tú y yo tenemos la misma capacidad para dibujar que un niño de tres años y puede que el niño de tres años dibuje mejor que nosotros tiene poquito las manos eh, eh, eh el pi vente, vente aquí abajo vente aquí abajo no, no, do it ¡esidio! mira, mira eres un asesino ha hecho sí, sí, sí sí, ha hecho el grito, tío lo ha hecho baja tú eso vas a tener que coger exacto que gusto da esto esta lo que nos está pensando es que después lo voy a tener que recoger ella lo vamos a tener que recoger los dos después como son normales está malísimo el juego no, pues la te voy a dar todas las vueltas si o si ¿qué ocurre eso? nada pero ya está ah, vale ah ya, cuélgate de aquí a la de una pero espérate, espérate si hay que grabar atrás adelante atrás ah venga que grito llego el pilote lo que yo tengo una pregunta estamos aquí para matar a la elefanta ¿qué? ¿cómo se puede insultar Qt la queen de la magia de la magia en short her majestía oh, sí Sí, lo decimos, her majestad. ¿Puedes llevarnos a ella? Es un poco urgente. La reina no le da audiencia con pezantes. Pezantes? ¡Woo, woo! ¡Vamos! ¿Quién te llamas pezantes ahí, hermano? Ok, yo construí este castillo, ¿sabes? Yo también me metí con el nombre Magic. Así que si no era para mí, ¡tú! ¡Oh, qué finaldís, ¿no? ¡Woo, wanna kill the queen! I'm Dr. Hakee, book of truth. And your majesty's service, beauty elephant the third, queen of the magic castle. I'll just stop sucking up. Don't listen to him, all right? He's crazy, loco. He's lying. Oh, yeah. Then why don't you show the letter to her majesty? Huh? Well, maybe I will. Okay, so the thing with the letter is it's kind of complex. Uh-huh, exactly. Because there is no letter. Case closed. Boom. Bring them in. Ah, que nos han puesto un bate y todo. Un bate de… Pero tiene ojos. O sea… Yo no me imagino meear en un bate así. Me la tiene que ser graciosa. Según cómo lo voy a hacer. ¿Te imaginas que los ojos se moviesen y todo? Según vas meando… No, no. Ya, eso sería demasiado. No, no. Oni-chan! Well, because all castles… Tens la… Tens la… Hey! ¿Quién oí nos? Hello? Hello? Well, lucky for us… A way out. Referencia de nuevo a way out. ¿Y para qué pones un bathroom entonces, gilipollas? A tu elfo, tenías el culo bien grosso Está gordito, tío, mi personaje está gordito, lo diferente que yo Se acaba de perder mi personaje Buah, soy el mago pedorreta ¿Por qué el muñeco decidió sentir a pedos? Porque dice que comió judías, loco, estoy quedando en una nube tóxica ¿Qué? ¡Wow! ¡Wow! ¡Iso Orbs! ¡Me! ¡Tengo poder de magia! ¡Yo tengo una espadota de fuego! Ahora estamos jugando al remaster del diablo Con la X cargas un ataque Con la Yagondash Y con la B Y luego con la Y la ulti Cuando la cargas haciendo daño Adolfo, Adolfo ¿Qué es el botón? ¿El botón? ¿Qué? No lo veía, tío No, no da nada Yo destruí los cofres De nada Yo no puedo pasar por aquí, Adolfo Ah, sí es el... ¡Hijo de puta! ¡Hola! ¡Me da pena, eh! Que estamos matando a los bichitos ¡Corre, cabrón! Ya está, ya está Estoy poderosísima, eh ¿Pero cómo vas allí? ¡Hostia! Acabas de gastar la ulti ¡Ah, sí, joder! ¡Eres gilipollas! Tira de nuevo para atrás Y puedo hacer el dash Queda, lefa, lefa el suelo No, no Tienes que lefarlo todo Adolfo, más allá Sí, pero que si no hay juego Yo no paso saltando un dash Mi puta madre ¡Ey! ¡Eso sí, 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 dado con el dash! ¡Gritan que a pilos uro! No, era hasta la ulti para nada ¿Puedo parar todo, tío? ¡Qué mierda de poder pagar la... A ver Tienes que ir a darle tú ahí Yo no puedo entrar ¡Ah! ¡He tened la ulti! ¡Pues me bajan la mitad de la vida! La verdad que está chetísimo Es que yo no puedo apuntar con el ratón tan fácil Hola, ¿qué tal? Esos son tuyos Esos son míos ¿Qué pasa? Hola Venga, macarón Haces tú más daño que yo Pero de lejos, ¿eh? Sí No, claro Yo ataco... 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 ¡Espale! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Au! 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 Hola, ¿qué tal? Buenas noches Escucha, porque hemos dado todas las vueltas Tenemos ahí unas vueltas ¡Au! ¡Au! Un poco morgue ¡Au! ¡Au! ¡Hola, mi amor! ¿Qué tal? Hasta la última, pero bueno Está muy guay Porque es otro gameplay Dentro del juego Pero los enemigos son... ¡Aquí hay una habitación arriba! Los enemigos son... ¡Monger! Además, no poder Vaya, no, tío El DAS es una mierda ¡Ja, ja, 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 ja! A todo el fuego ¿Te ves pisando? No, no Porque lo estoy volviendo a congelar Venga, paliza, paliza, paliza A ver, amigo Vaya, es que finazo ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Qué si eres tú el que hace el pasillo? ¡Tilento! La verdad es que mi dash es un poco caca. ¿Tú qué? El dash que tengo. ¡Guau! ¿Qué le compras a ese tipo de muñecas? ¡Rompe, rompe, rompe! ¡Corre, rompe, rompe! ¡Desde por culo! ¡No, no, no! ¡Dolfo! No sé si eres consciente de que nos está siguiendo un puto muñeco creepy con un radillo gigante. Adolfo, tienes que ir tú, por ahí. Yo por aquí. ¡Más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido! ¡Diablos, muñeco de mierda! Suerte que mi dash me hace inmortal. ¿Pero por qué hay maderita tan…? ¡Corre, caña! ¡Rompe esto! ¡No, por culo, gasto la ulti! ¡No, por culo, más rápido, más rápido! ¡No, por culo, más rápido! ¿Es este un Terminator 2 referente? ¡Es este un Terminator 2 referente! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esta peña es un meme! O sea, según día conozco a la gente de este estudio, les piso dar un besito en la nuca a todos. Coño, Adolfo, no sabía que estabas en el juego. Las cadenas. No, no, Adolfo, que no tiene vida. Mira, yo me pego de todas maneras. No, no, con todas las cadenas, por favor. ¡Toro! ¡Toro! ¡Venga aquí! ¡Venga aquí! Vale, ya era lo mismo, pero para acá. Uy, ¿quién es un Troll tontito? ¡Eh! ¡Ahí fue! ¡Ahí fue! ¡Mamá! Tremenda espadota, eh. ¡Eh! ¡Eh! ¡Elefant Kake! ¡Vámonos! ¡Esto es mi viejo tontito! ¿Visteis a Harry Potter 1 Game Reference? ¡Qué anticlimático era que antes del final del juego te tuvieras que echar una partida a Harry. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no, ahora, Watts! ¡Oh! ¡Oh, dos! ¡El tontito es vivo! ¡Vámonos, Ponce! ¡Alicia en el País de las Maravillas! Vale, da igual a que le des, hay que darle a uno y ya está. ¡Venga, que son campeones! ¡Qué curioso! Te voy a meter unos espadazos, moza. ¡Ah! ¡Incoming fire! ¡Ah! ¡Ah! La verdad que atacan menos. Tienen menos patrones de ataque que no sé, que más huela. ¡Ah! 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 la entrada de Adolfo. La atizando. No apuntándola, pero sí. ¡Pues no! ¡Qué bien! ¡Ojo que se empieza a hacer el tablero más chiquito! Pero bueno, ya el rey y la reina huele. ¡Ah, pero sale otra vez! Huele a F el tremebundo. ¡Madre mía! La verdad que este boss, en concreto, ha sido extremadamente parado. Eh… ¿Tú decías que te daba pena el mono? ¡Ah! Pero el mono, porque fue un bukake. ¿Tú también? ¿Por qué no tiene handles? Bueno, deberías saber. Tira de la trompa. ¡Oh, sí! ¡Estás bien! ¡Oh, sí! ¡Lo recuerdo! ¡Bum! ¡Ah! 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 Que si no llegáis a tener respawn, ahora mismo estabais en el cementerio. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ainda voy a perder mi outfit! ¡Oh, Dios mío! Miramos todos en el cementerio segundo uno, de nuevo, que me tiro por el precipicio. ¡Ah! ¡Mr. Cutie! La verdad que las texturas están súper guays, tío. ¡Venimos a matarte! ¡Venimos a empuñalarte el cerebro! ¡Ah! 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 Un elefante amable. Me encanta Rose, y Rose me encanta. No quiero morir. Lo sé, pero no tengo ninguna opción. Lo siento. ¡No! ¡No! La verdad es que sí, ¿eh? ¿Por qué me has suicidado al elefante? Escape Shadow. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Tenía todo plantado. ¡Vamos! Me gustó las galletas. En rojo para no pagar royalties. ¡Jule! Va a estrellarla. Mamá, ¿dónde va a llegar? La verdad es que cuando las cosas son mala cutie, se vuelve la música muy creepy. ¡Bueno, Cutie! Aunque lo primero. ¿Sabes que seguro que se decolamos galletas? ¡Adolfo! ¡Tenemos que jugar a la mierda esta! Espérate, tiene que haber algo más, ¿no? No. ¿Por qué hay un monstruo de las galletas? El monstruo de las galletas seguro que se... Me voy a meter por el hueco del monstruo de las galletas, ¿eh? A ver. Adolfo, I need your help. Más que nada, porque... Espera, que pase por ahí, ya está. Me dejo ahí colocado y listo. Mira qué mona corriendo por dentro de la jaula. Prepara. Sí. ¡No, Adolfo! No sabes jugar a esta mierda, tío. O sea, yo ahí esperando. Tú he calculado y vienes a tocarme la polla. ¡Adolfo, para! Ey, déjalo ahí. No, o sea, ¿ahí qué? No, ahí no hace nada. No, Adolfo, que tarda un montón. ¡Que te calles, hombre! No has cogido una cosa esta máquina en la vida. Pobre Kuti. La galleta está sacada. A la cabezona. No te preocupes, Oye. Te tenemos que encamochar. Corre, que lo voy a arrancar ahora. El juego no tiene decisiones. ¡No! Es horrible. La hemos huyido. Daniel Master, ¿eres tú? Pobrecito, es que no quiero hacerlo, tío. Me da mucha fe. Yo sí, Serpio, vamos. No, Adolfo, tío. No quiero. Yo me voy. Ya me he suicido yo. Bueno, Adolfo, adiós. Pobrecito, cobarde. No es cobardes, que me da pena, tío. Que es súper buena onda. Es un... Que nos ofrece galletas, Adolfo. No me gustan las galletas. Me gusta la muerte. Adolfo, por favor. No, es que, que... ¿Eh? Piña. Yo también me siento fatal. No, me too. I'll need therapy after this. Oh, yeah. Maybe we could ask that book. No, Kuti, no te resista, que es peor. No. Gira, Serpio. Vamos a dejarla sorda también. Adolfo, por favor, que es súper adorable. ¡Muere! Siempre se está desangrando el relleno. Le hemos quitado una oreja y un destino. No quiero hacerlo, Adolfo. No quiero. A ver, si le doy yo la Y que funciona por ti. No. ¡Va de ser pirales! No quiero hacerlo, que es buena onda, el elefantito, tío. Y quiere ser nuestro amigo. La junga de cristal. Kuti está muerta. Kuti está muerta. Aquí la escena es dura, eh. Tío, la niña es cirujana, tío. Ya con la hostia. No tiene que aparecer el libro con un traje de sado y decir, a ver, si luego Nauti, Nauti. ¿Cómo se pueden poner contentos por ver a, 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 a su hija? ¡Oh, mi Dios! ¡A, a, 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 a! ¡Ah! ¡No te asusten, darling! ¡Oh, no te asusten, darling! ¡No te asusten, no te asusten! ¡Ay, no, no! No te asusten, tío! ¡Ah! ¿Sois unos pinches egoístas? ¿Sois conscientes de que habéis hecho llorar a vuestra hija rompiéndole su juguete favorito? ¡Trozos de mierda! ¡No te quedas sincronizadas! Creo que es una carta de Rosas. Escucha, mi mamá y papá, me desculpe que hice esto para ti. ¿Qué? Sé cómo hacer todo bien. Todo lo que tienes que hacer es... Creo que esto es todo, esto es la respuesta. ¡Vamos, ¿cómo rompe la palabra? Todo lo que tienes que hacer es... ¡No rápido! ¡Déjame eso! ¡Eso es nuestra carta! No estás listo para ello. Para que en este carta debes trabajar juntos. ¡Merecidísimo, por mierdas! ¡Merecidísimo, por mierdas! ¡Olé! ¡No sé, je, je! ¡Es hora de cruzar más profundo en tus espíritas! ¡Y coleccir 4 piezas de letras de letras! ¡Vamos! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Déjame la letra! ¡Aaah! En ningún momento se han sentido culpados por llorar a la niña. ¡Ah! Claro, mientras salta la niña ahí. ¡Oh! ¡Esto es abducción! ¡No! ¡Esto es la terapia de la St. Hakim! ¡Olé! ¡Olé! Vamos al escenario. Vamos al escenario. Porque ela nunca está em casa. Desculpe? Estou trabalhando para ambos. Eu não posso estar em dois lugares ao mesmo tempo. Se você quiser me clonar? Clonar? Oh, por favor, não seja ridículo. Você acha que tempo é limitável? Isso é ridículo. Você não tem sentido de tempo. Ahá! Clonar? E não sentido de tempo! Boa instalação! Nós já estamos fazendo progressão! Já está prontos! Great, prontos! Toma por culo. Merecidíssimo. A ver onde nós vamos. Uma arena do tempo, nos pegamos? Não? Não nos pegamos? Não sei, agora o livro contando a vida. Não tenho ideia. Olá! Estás dentro! A sua família é Cucuclac! Great. Cucuclac. Merecidíssimo que você pudesse me clonar. Agora você pode! Ah! Ah! Ei, Cody! Com nenhum sentido de tempo, você não poderá controlar o tempo! Ah! Ah! Olha isso! Ah! 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 Ah, claro! ah! 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 Sí. ¡Olé! Bueno. A ver, yo dejo un clon. Y me te pego el clon. Vale. Necesitamos la letra de Rosas para romper el espeldo. Y ahí vamos. Eh, tu turno. No, clon aquí. Sí, sí, sí. Dejo el clon aquí. No, es un normal. Sí, sí, sí. Hájame caso. ¿Ves? Ese es buenísimo, Adolfo. Ah, pero el clon no hace dos cosas a la vez. No, el clon solo es un TP. O sea, el poder bueno en este nivel lo tiene esto. Vale. Ok. ¿Y ahora o qué? No, me tienes que llevar. No, Adolfo, tienes que... Eh, exacto. ¡Olé! 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 ¡Pues esto no, Adolfo! Obviamente el libro nos dará la solución como último trozo de la carta. A ver, quieto, quieto, quieto. No, a ver. Quieto. A ver si me puedo subir la cabeza. Ahora, para abajo, baja. No, no puedo. ¿Bajo más? Sigue, 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 sigue. No, no, o sea, sigue tirando un trance. Sigue, 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 sigue. ¿Sigue? ¿Sigue? Espera. Ahora ya me... Sigue, sigue, sigue. Quieto ahí, quieto ahí, quieto ahí. Si no me puedo subir la cabeza... Vale, de nuevo. Volve para atrás. Ya se lo voy a hacer. Llego aquí. Vale, destózalo. ¡A tope, a tope! ¡Hala, para atrás! ¡Olé! Estamos buenísimos. Estamos buenísimos. Vale, ya se abre una puerta ahí. ¡Qué ninja! Porque todo se rompe. No me puedo subir aquí, ¿no? Vale, Adolfo, quieto, quieto, quieto. Dale al revés. Ok. Tienes que cambiar de objetivo. Tienes que venir aquí. Dale. Dale. Dame, dale. No, no, pierdo el top. Dale. A tope, a tope. Ya, Blacksteen. Ya, ya, está a tope. Dale. ¿Puedo darle? ¡Olé! Buenísimo. Y ahora yo que hago. Pues a esperar a que yo le toque la nariz al búho. ¡Vamos! ¡There we go! A ver. A ver. Hostia, que no he saltado. ¡La puta! ¡Speederdolfo! ¡Speederdolfo! Buenísimo. ¡Oh, Dios mío! Ya que no me quiero imaginar la cantidad de horas que han seguido solo planear estos minijuegos, tío. Ah, vale. Eh… ¿El segundo? Vale, Adolfo. ¡Kurky, look at this one in the center! Ahí está. Joder. Speedradeando. Hombre. Espérate, eh. No, tío. Espérate. No, no, yo no hice nada, Adolfo. No toqué el mando. Sigo diciendo que esta gente se merece lo peor por haberle hecho daño a Kuti. Se merece lo puto peor por el pobre… Pero se va a volver en el cachillo, ¿no? No, esta es una torre de reloj. La torre era de cartón. Esta está bien hecha. Esto me recuerda mucho a la ciudad de medianoche de Kingdom Hearts 3. ¿Cómo se llamaba la ciudad aquella? Idea. Es una cosa de más. No, no. Estaba blabbing on and on about time. Oh, yeah. Hey, ¿te acuerdas con él? Bueno, es verdad. No estás en casa. Kodi, ¿te crees que me me decido de estar fuera de casa? Por lo lagarta que eres, un poco sí. Eso es lo que ha sido por un tiempo. Bueno, no es mi opción. ¿Qué quieres? Si perdí mi trabajo, perduramos todo. Entra este que lleva una escoba metida en el culo. Pum, pum. Y el otro que es disfuncionalmente... Es que es totalmente disfuncional, en el sentido de que parece un niño grande. Ahí hay pa' sartar, eh. No sé cuál de los dos es peor. No, no, pero es algo que tenemos que buscar por aquí para abrir eso. Esto es... Ah, hay que darle a eso. Pero bueno, qué bonito es este lugar, tío. La verdad que sí, pero... gracias, Adolfo. Ya, hermano, tienes que volver a hacerlo, subnormal. No, porque hay que hacerlo a la vez. Esa vez no me mates, ¿vale? Dale, dale, dale. ¿Qué ya le di? No sé por qué no... Espero que tiene time. Ya, pero que no sé por qué no me ha funcionado. ¡Oh, Adolfo! ¡Octuberfest! ¡Oh, dame ese beso, mi! ¡Dame ese... ¡Ja, ja, ja! Estuviera a nuestros muñequitos. La verdad que está guay por detrás, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay, aquí otra... otra campana! ¡Eh, Adolfo! ¡I found the minigame! No, que no tengo ni puta idea que tenemos que hacer. Cheguen las burbujas. Ok. ¡Carrera bomba! ¡No he cogido el punto! ¡Vaya estafa! ¡Vamos, Serpy! ¡No, hombre, Cheppy! ¿Por qué hiciste... ¿Por dónde te sientas? ¡Ah, mierda! Que pare... He perdido toda la ventaja por su normal. A la Juac, Cheppy, ¿no? A la Juac, Cheppy, ¿no? ¡Corre, coño! ¡No, tío! ¡Y no me gana, Serpy! ¡No! ¡Voy a coger de la esquina! Pero porque el puto agua me la lió. ¿Qué coño? ¿Ha pasado? Ah, vale. Está muy guapo esto. Te ha ido de una, ¿eh? Te está oliendo la nuca. Si no he llegado a haber pillado el agua... Si no he llegado a haber pillado el agua... No me gana. ¡Ojo! Adolfo, te estoy montando. Es de los que tú querrías. Mmm, ojalá. ¡Hija! Mira cómo se agarraría la vaca. ¿Qué haces tú haciendo un Asturias Simulator? Sin mi permiso. ¿Y esto? ¿Se conoce algo con los nonejos? Mira este, Serpy. Mira este de aquí. Así lo puedo controlear. Nada, no podemos, Elena. Un viaje gratis. ¡Ah, coño! Que trae los nonejos. ¡Otro mini huevo, Serpy! ¡Eso es un Horseturby! La carrera de caballos. ¡Oh! ¡Nani! ¡Nani! ¡Oh, este de Reventa Tengla! Eh... ¡Ah, no! Agacharse o saltar. Es de esquivar. ¡Esta carrera es mi! ¡No contra mis nones! ¡Nani te dejaremos en todas las camas! Te voy a apostar, ¿no? ¡Ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Ahí ya! Se complica la hueá Adolfo. Al final, literal, ¿eh? Uy, que ha tenido menos tiempo para... ...empate. ¡Ja, ja, ja, ja! Es que... En uno que esto... No, no, we have to do it again. Yo creo que se complica la trama. Pero ahora mismo, en este mundo, no tenían que ser nada divertido. Tenían que aparecer... Diablo estar todo el rato pinchándoles en el culo. Ah, pues no. Es igual de fácil. Bueno. ¿En qué se le va a hacer? ¿Ah? ¿Ah? ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡No te desconcentres una putada, wey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wow! ¡Eso fue cerca! Es demasiado... ¡Easy! ¡Easy, claro! ¡Easy, claro! Vale, tenemos la marca de donde tenemos que ir ahora. Es precioso este puto mundo. Eh, Marty, lo que debería ser tuyo es que sepas cuál es la ciudad de... ¡Oh, la casa está en fuego! ¡Bien, fuego en fuego! ¡The dolls need our help! Tírale el agua, ¿no? Que estoy tirando yo aquí. Sí, pero hay que... Uno tiene que controlar el agua y el otro... ¿Cómo se controla? ¿Desde arriba? Yo creo que sí. Sí. Vamos a ver, estoy subiendo nuevecita. No, 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 no. No se apagó. Vale. Qué bonitito, tío. Buenísimo, chavales. Aquí, aquí, aquí. No, eh... Tienes que mover el tiempo, Adolfo. Vale. Un segundo. Claro, tú tienes que darle los dos botones. Yo tengo que hacer clon. Pato, salto. Ya, cierra. Estos tenemos chetísimos, ¿no? Coño, cochinicos. ¡Ojo, que puedo montar en Adolfo! Ah, no, puedo patear un Adolfo. No montar en Adolfo. Vea cómo comer los Adolfitos. Tengo que comer una cena, voy a hacer chiquito. Ah, Dani. Lola, ahora está gordo. No, come ahí. Tengo ese chiquito bonito. Ah... No, cabrón, te lo poné. Y dijo pute, se pone a dar un paseo con la barquita. Eso perdí todo, ¿no? Estás bugeao. Espérate que los llevan al matadero. Nooo, hombre, no. ¿Dónde te sentaste? Acabo de asesinar. Me cargo al panda, me cargo a los cerdos. Soy un asesino. ¿Qué panda sirve un elefante? Soy un boludo asesino, nooo. Me cargo al panda, dice. Yo solo quería poner contento al cerdito. No, no, no. ¿Derecha? Una coña, espera, hay que ponerla ahora. Está, tengo que frenar la manibla por ahí la puerta. Lo que te digo. Guau. Eugenio, es decir que no hay más. Nooo. No, no, no. ¿Dónde van? ¿Cómo vamos a seguir? Cody, pará de llorar. Vamos a encontrar otro camino. No estaba llorar. No, que va. Todo el día llorando. A veces a Adolfo. Hay una animación de Dalmi. ¿Por qué corres como una luto? Porque soy la luto. Exactamente, exactamente. Por eso. Mira, yo con las paticas y tus manotazos. Son todo detalles, tío. En los juegos, todo detalles. La verdad es que sí, que entre los matorrales podrían entrar perfectamente. Exactamente. Pero para entrar, tienes que descargar los secretos de las tazas más pequeñas. Uno, dos. ¿Ves? Aquí hay una idea. ¿Por qué no nos dejarnos en la taza de la taza? Exactamente. Sí, tenemos que volver a nuestros cuerpos reales como pronto posible. No me estreses. El tiempo es una ilusión. Solo ahora. Ya. ¡Olé! El libro es mi espíritu animal de cuando tenía 16 años tenía que ligar para mis amigos. ¡Olé! ¿Y si cogemos esos lobos? Eh, perdón, esos lobos. ¿Y si cogemos esas lechuzas para nada colocadas bien? Venga, pues yo voy para la derecha. No, vamos a decir que hay mis minutos. Me recuerda mucho a la lechuga del Bioshock. ¿Ves? Landing spot, a ver. ¿Has visto el tejado? Tira, 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 tira. No, no. Vamos a decir que comota. No. Adolfo. Por aquí. Vale, no Mierda No, 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 Adolfo, espera O sea, la... Te lo voy a poner un poco de re... ¡Hijo de puta! Es que mucha... ¡Adolfo! Que si me muero te voy a poner el clon, gilipollas Pasa... ¡Para Adolfo! Esto va por otras, ¿no? Primero la abeja Espera, 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 espera Sí Abeja Luego el pajaraco Luego el miau La luna ¡La luna, la luna, la luna! ¡Quieres hacerme caso! ¡No! Pajarraco Miau La luna El dogo Y le su ley ¡Ah! Adolfo, sabemos que no les lamento del equipo ¿Y tú tampoco? Diría que el músculo... Pero... Pero... Te queda a dormir, güey, ¿eh? ¡Ah, hijo de puta! ¡Ah, hijo de puta! ¡Oh, cuidado! Volvemos a las abejas, asesina No ¿A la huacpolilla? Malo, eso es malo Es zombir, tío Es totalmente zombir Es un guapísimo lo pájaro Vale Vale Pues a buscar mods Para tirarlas a... El cacharro Que no sé para qué sirve ¿Dónde están? Ah, duro Ahí Creo que tenemos que hacer con ellos Pues... Jugar a... Pearl Harbor Os tirarlas de esta toma por culo Sí, ya me he dado cuenta Yo no he suicidado con una de ellas Yo es que soy más de los japoneses Ya está, güey Llegas tarde Ahora voy a la otra No, porque la otra hay que abrirla antes ¿Eso quién me lo dice a mí? Tu culo ¡Ah! ¡Ay, no! Mira qué gracia se camina Tiki, 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 tiki Everywhere I go Bitches always know Everywhere I go Bitches always know Y si lo dejo ahí, ¿bajará con nosotros? ¡Ja, ja, 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 ja! Pues sí, sí que va Pero ahora no os parecerá, ¿no? No Sería guapo No pasamos ni bien para los más... Hostia, me he caído Vale Fíjate en el reloj No, Adolfo Vale Esto huele a lo mismo, pero... ¡Ay! ¡Qué falta! Vale, Adolfo Te voy a tener que controlar yo esto El primero cuadrado Esto se lo puedo cambiar Ok, vale Un segundo, voy a poner clones Esto es cambiar... ¡Cambiar primero! ¡Cambiar primero! Espera, espera, Adolfo Déjame primero posicionar Vale Vale, cuando llegues al rojo Puedo volver a cambiar Venga, Adolfo, tú puedes Ahora Easy peasy Y ahora... Ok Ah, ya me cambias tú los colores, ¿no? Vale, Adolfo... No, no, no Adolfo, tienes que dar la vuelta Sí, lo sé Vale Adolfo, avísame Ya no estás viendo No Ahora No toques No toques Toca Esos tontísimos Y sí Es que me lo imagino, tío Me imagino el sonido de... Es literal No, pero ya no sé el sonido O sea, aunque sea de arcilla O sea, es de arcilla Tiene que destrozarse las manos Haciendo eso Y yo, es como que... Ah, te imaginas Si solo hay un pájaro O... No conseguimos buggear El Matrix Por nada A coger mods Que me he rayado, eh Estoy chetísimo Mira, nuestros muñequitos Están avanzando Serpy Vale Pues ya hemos llegado a la torre de reloj Qué bonito es 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 Te estaba esperando para hacerte un Pearl Harbor Vale, qué potente... Ah, vale, que eres tú Joder Estoy buscando algún mecanismo o algo Para subir eso Aquí está la puerta La derecha Ojo Modo ninja Sí, pero voy a tener que hacer yo lo mismo Wait Wait ¿Llegué? Ahí está Qué puto guapo es este juego Por favor No sé Sé que lo digo mucho Pero qué puto guapo es este juego ¿Cuándo sale un mega payas otra vez? Por favor No sé Llegué Las chicas primero Oh, una señora ¡Mmm! Yo hago lo mismo en ese tipo de situación ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Mé! 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 ¿Es esa puerta está moviendo? ¡Sí! ¡Ruun! ¡Nada de donde hay que correr! ¡Mé! ¿Controlas el tiempo, bro? ¡Mé! 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 ¡¡Face algo! ¡¡¡Face algo! ¡¿Y me?! ¡¡Tú harás algo! ¡No puedo detenerlo! Te tendría que dejar morir y lo sabes. ¿Por qué estás cantando la canción de Naruto? Porque corro como Naruto. ¿Te empuja, cariño? ¿Ves por qué que lo divorcio? No sabes empujar progresivamente. ¡Rowset! Sí, mira qué pasada de mapas, tío. ¡Qué maravilloso lugar! ¡Sí! ¡Y con partes mecánicas mecánicas! ¡No tiene una realidad funcionalidad! ¡Este lugar es hermoso! ¡Este lugar es hermoso, pero no tiene nada sentido! ¿Por qué siempre tienes que tener sentido de todo? Bueno, alguien tiene que. Y sé que no es tú. O quizás no puedes explicar todo lo que pasa en la vida. ¡Oh, no me gusta esa pensión! Tengo Naruto, vámonos. Muchísimas gracias, Magnolia, por los 11 meses y feliz cumpleaños. De repente. Lo he hecho sin querer. Mira qué pasada. ¿Y corremos más? ¡Hostia, qué guapo! ¿Quién ha echado para atrás? ¡Hostia! Reacción al jugador. ¡Qué guapo, eh! Parece el de... Vale. Tenemos que meterla. Adolfo, ¿por la derecha o por la izquierda? ¿Derecha? Pero siempre hay la derecha, ¿verdad? Y parece que no hay barbaridad. Pero sería feo de siempre la derecha. A ver. No. Adolfo. Fier. Fier. Que pensé que había subido ya, te lo juro. Adolfo. Adolfo. ¿Dale? Adolfo. Adolfo. ¿Dale? ¿Tienes algún problema de tamaño? No, no le he encontrado la maña, no. Y decía cuánto empuje. Vale. Ah, pues otra vez. Vale, levanta. Dale. Vale. Deja al clon. Ya está. Pues nada. Easy peasy, lemon squeezy. Es que al final soy yo que tiene que llevar la llave, bebé. Ahí, ahí está. A la otra. Goodbye. ¿Cómo te haces ahí, Johnny? Eh, no sabes. Me he metido por un agujerito ahí. Qué guapo está este. No, no, no. Wee. Venga. Dar los dot doesn. Creo que ahora, sí. Ahora maneja esto. Dale la vuelta. Yo pensé que es Esta es muy igual El juego es alucinante Uf, me la he jugado un poco ¿Cómo te has caído? Mirando Porque al ser diestro Mi ojo predominante es el derecho Entonces, no, no Muchas veces, miro a la derecha En vez del otro lado ¿Vale? ¿Por ahí clon tal vez? Ah, sí ¿Vale? Sí, hasta la polla de la cuerda El estudio del juego es el de Joseph Fers Que no me acuerdo cómo se llama No os voy a mentir ¿Vale? ¿Terracrón? No creo que me haga falta No, de hecho no hace falta De hecho es el tercer juego Porque primero fue el Brothers Que fue un juego que lo petó bastante Y ese sí que fue el primer indie de ellos Luego hicieron el A huevo out Y de ahí Que ese ya era un doble A Y ya hicieron este ¿Qué queréis que os diga? Aunque la trama no es el mejor de los tres A menos de momento Porque somos un par de hijos de la gran puta ¡Eh! ¡Qué susto! Y de momento no les han hecho pagar Por hacerle llorar a la hija Técnicamente, jugablemente y tal Es brutal Está guapísimo Lo de dar la puerta así ¿Te puedes meter por este agujerito también? Ah, tenemos que mover los dos a misma Vamos a salvar a... No, no, no Suelta, suelta Primero hay que ejerar al señor ¿Te da el agujerito que me cae yo antes? ¿Cómo te gusta tapar agujeros? Siempre Es brutal El minotauro Un torete Tepi, corre Ah, aquí tenemos que hacer algo Tenemos ventaja Somos españoles A ver cómo funciona Aquí, Adolfo No, tú, tu puto reloj Coño Vale Pero no Te he cagado No, aquí, aquí Toro Toro Pues haga lo mismo Pero con la cabeza Pues haga lo mismo pero con la cabeza Hostia Y ahora me tiene a mí focusado Venga, alegría, vamos Venga, alegría, vamos No, no, no No, no, no Tienes que hacerlo también Súbete encima del rebote que subí yo y ya está. El de enfrente a la izquierda. Casi se vuelve a matar el tonto pueblo. Y ahora salta. No, a la izquierda. Ahí. No, eso o al toro. Yo creo que tengo la salida. Tío, ha estado un bebé. ¿Te puedes morir más veces? ¡Hostia! Ven aquí, guardi, vete. Qué bonito, tío. El detalle de todas las texturas y todo. Es que es porfa. Es no por del bueno. Vale, ese me trae a la izquierda. Adolfo, Adolfo, Adolfo. Dale, 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 dale. ¿Ves? No, te azuleres. Cariño, que luego haces eso y termina el polvo mal. La metralleta, la metralleta, la metralleta. La tremalleta. Vale. Venga, Adolfo, quita cama por culo. Qué guapo, tío. ¿Está, bitch? Vale, quédate aquí. Venga, qué pasada, tío. Eres un trolaco, ¿eh? Es que te toca a ti subir, ¿verdad? No. ¡Que han muerto, tío! ¡Ay, qué pena, eh! ¡Eso es un trolazo y te gusta el pedazo! ¡La, la, 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 la! ¡Date que ya aparezco abajo! Bueno. Tienes un trolazo. ¡Uy anda! la puerta o aparecen nuestros amiguitos ya podemos hacer sur detrás de ellos ya he intentado con un ascensor y si es a boss battle botón no i don't have a good feeling about this portamos la comba y la plataforma pero mucho parte del talco pero está entrenado de para que viene la boca no te das cuenta que tienen puntita eso ha sido joder ya estoy esto es un trolazo y te gusta el pedazo si no hubiese doble salto sería difícil cuando le salto la verdad que te la comiste pero todo intentando no te lo vea bien por dentro saltando por dentro por fuera muy aburrido casi y ya la marcamos no estoy jugando un poco estoy buenísimo vale que se que hay que esperar gírate pito hombre no a ese pito no ahí sí pero coño juego me voy a morir me estaba agarrando donde no quería soy buenísimo si es que soy buenísimo pito girate pero por qué se agarra ese eso fue lo mismo que me pasó a mí que hijo puta tío se ha agarrao el que no era tres veces te pasó lo mismo que a mí mira la cara del muñeco en primer Es muy mal rollo si le pones así un contrapicado Hola Estás todo doblado Me llamo Bob, tío Hola, pues yo me llamo Palo en el culo Mírame, tío ¿Vienes a abrir la puerta por atrás, tío? ¿Eh? Te tengo que partir la cara Abrime la puerta, tío Y cerrar esto Y cerrar esto ¿Qué fue eso? No, no quiero saber Solo quiero salir de aquí Es demasiado tarde para eso Malo, malo, malo Vamos a pegarnos Es zombie total, tío ¿Es este Bioshock Infinity? Pegamos ¿Qué te vas a pegar si no tenemos armas? Adolf Muy bien Bien, claro ¡Gornite! Pero si controla el tiempo, bro El pollo está enfadado El pollo está enfadado El pollo se enfadó El pollo se enfadó El pollo se enfadó A Adolf le gusta Estaba a vivir al límite Ya que está constante Easy Obviamente Por lógica Ciego el pollazo Por esto ¿Qué te quiero hacer? No, no sé nada No sé nada ¿Qué te quiero hacer? Oh, espera Lo tengo ¿Qué te quiero hacer? ¿Qué te quiero hacer? ¿Por qué? Porque ese pájaro No nos va a dar por culos ¿Lo sabes? Quizás Quizás no Segurísimo ¿Dónde? ¡Corre, corre! ¡Qué bonito es el puto juego! Perdón. Si se suscribió a alguien, porque cada vez que lo digo, estaría comprándome un Lambo. Mira qué pasada, tío. ¿Nani? Llevaba un rato caminando por debajo. ¡Hostia! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Esto sí! ¡Vale! Simulador de esquivar tulas. ¡Adolfo, vienen las tulas! ¡Vale, no pasa! ¡Esquivando tulas un sábado noche! ¿Por qué te gusta quedarte al borde, tío? Está guay quedarse al borde, tío. Es como, sé que soy bueno, no os voy a llamar. ¡Ay, tío! Ah, toma por culo. ¿Y ahora en el aire? No. Estaría guapo ir un turazo en el aire. ¡Pah! Bueno, Fornita Simulator aquí. Me recuerda al Battletoad, ¿eh? La fase de esquivar, tío. Le tengo pánico. ¡Porque no está a dar del toque! ¡Ey! ¡Yoló! ¿No hay nadie? ¡Estoy pensando! ¡Estoy pensando! ¡Puérdame rápido, por favor! ¡No me apetece! ¡No! ¿Por qué me he dado? No lo sé. El reloj no está abriendo, gracias. ¿Me va a tirar otra vez? No lo sé. ¡Los clases! Vale. ¿Nani? ¿Qué? ¡Tenemos clones! Vale, Adolfo, romperlo. Hay que hacerlo rápido. ¿Estás muerto en serio? He pasqué a la puta, pero de mierda. ¡Me he flipado! Sí, pero pensaba que era el último reloj. Pero está purto caíno, eh. ¡Hostia! Es una bomba megatón, por lo menos. ¿A la JuacMoth? What the fuck?! ¿Mine el Grey ha hecho un juego? ¡Ahhhhhhhh! ¡El reloj, yihadista! ¡No, hombre, no, Adolfo! ¿Así me suicidas? A ver, mueve. Mueve, 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 mueve. Vale, quieto. Dale. Quieto. Dale. Es un poco horrible porque va a ser cabana lenta. ¡Eh, quieto, quieto, quieto! Dale. Quieto. Dale. ¿Ustedes siguen en el patrón de uno para adelante y otro para atrás? No. Vale, espera, espera. Dale. ¿Chica, dónde? No, me estaré para adelante. No, si, es para adelante y para atrás. ¿Me quito? Sí, es que va a funcionar. Dale. Quieto. Un poco para atrás. Perfecto. Dale. No, ya está. I'm safe. Claro, ¿no se verá tan fácil? Pues sí, la verdad que sí. Misteresamente ha aparecido. El contrapeso ahí para ponértelo easy. ¡Hola, Norfo! ¡Hostia! ¡Ten, ten, ten! ¡Ten, ten, ten! ¡Ten, ten, ten! Esto es... Totalmente en diario, Jones. ¿Qué es eso? ¡Hostia! ¿Está solo tú y yo? Sí, pero estamos sobre un overboard. Claro, claro. ¡Sí! ¿Y ahora qué le hacemos? Le damos la vuelta a todos, ¿no? Le hacemos un halló. ¡Oh, mira! Le estamos preparando el corazoncito. ¡Oh! Ya tarde, las 12. Bueno, no le digas que hay mucho de eso al ser big, ¿eh? Y ahora al que se ve... ¡Seng! No se lo merecen. Que se ve... ¡Seng! Pero no se lo merecen. ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Ah, great teamwork! ¡Your relationship is now more in sync! ¿Can you feel it? ¿Eh? ¡Tell me you feel it! ¡Come on! ¡Tell me you feel it! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! 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 ¡Hey! ¿You're going to keep up your end of the bargain, mister? ¿Buck up truth? ¡Ajá! ¡Ok, ok! ¿That's the way you want to go? ¡Ja! ¡Ajá! ¡Ok! ¿You like it? ¡Ja! ¡Ja! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ok! ¡Let's do it! ¡Hola! Primera prueba de 4 superada. ¿Y el reloj de Kukko estaba atropeado y ahora está arregla? Sí, pero ahora está tirado. Porque este reloj salía antes y estaba colgado. Y la niña tan tranquila, ¿sabes? La niña, ¿por qué el reloj está funcionando, se ha caído y no ha hecho ruido? Mi muñeca favorita, le falta una oreja y una pata, se ha caído sola y están pasando un montón de cosas raras, como que mi padre se está masturbando delante del ordenador y mi madre lleva 3 días durmiendo. ¡Eh! ¡Pero nice dick! La niña como... Cosas que pasan. Full autis, ¿eh? Sí, sí. La niña... Me nota que de aquí a una película de miedo.